Multiplicación de álgebra es probablemente de lo más sencillo que se puede hacer, cuando nosotros vamos a multiplicar términos en álgebra, primero hay que revisar que los términos sean iguales, entonces por ejemplo vamos a empezar con nuestro caso base, x por x, en este caso los dos términos son iguales, entonces de nuestro resultado para empezar vamos a tener la misma base, x, pero lo que vamos a hacer es cambiarle el exponente, siempre, 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 por leyes de exponentes se suman los exponentes, tener la x aquí así sola y tener la x con un 1 es lo mismo, entonces x por x nos va a dar x al cuadrado porque se suman estos dos exponentes, este 1 más 1 y nos da x al cuadrado, un error muy, muy, muy común que veo que los alumnos hacen cuando están empezando álgebra es que les ponen x por x y ellos su resultado en automático es 2x, ok, esto está mal por favor, evítenlo, este es uno de los errores más comunes, esto es algo que no se tiene que hacer, el resultado correcto siempre es x al cuadrado, ¿por qué? porque se suman los exponentes, ahora vamos pasando al siguiente caso, tenemos x por y, cuando tenemos x por y lo que vamos a hacer es checar que la base es diferente, entonces en este caso no podemos sumar exponentes, pero multiplicarlo hace que las cosas se queden pegadas, ok, entonces x por y es lo mismo que este nuevo término, xy, ok, y así de simple, lo más vamos a dejar así, los exponentes no cambian, ahora tenemos este otro caso, x cuadrada por x quinta, la base es x, entonces la vamos a escribir aquí, los exponentes se suman 2 más 5 nos da a 7, ok, entonces lo vamos a dejar como resultado x séptima y finalmente tenemos este otro caso, aquí si se fijan tenemos diferentes términos, tenemos números, tenemos la a y tenemos la b, lo que vamos a hacer siempre en la multiplicación es acordarnos que cada quien se multiplica con los de su familia, ok, peras con peras, manzanas con manzanas, números con números y letra con su propia letra, entonces vamos empezando, multiplicando el 3 por el 4 y el 3 por 4 nos va a dar 12, entonces ahí ya multiplicamos esos, ahora vamos a multiplicar las a's, a al menos hay una, pero en este caso también tenemos que sumar los exponentes, a por a cuadrada nos da a cubo, ¿por qué? 2 más 1, acuérdense que cuando no tiene exponente es lo mismo que tener 1 y finalmente la b, la b se queda solita porque no tiene con quien multiplicarse, entonces el resultado este término es 12a3b, ¿por qué? cada uno se multiplicó con los suyos propios, peras con peras, manzanas con manzanas, así de simple está la multiplicación, ahora vamos a ver unos casos especiales, en los cuales no sólo vamos a ver términos solos, aquí si se fijan todos los términos eran lo que se llama monomios, términos aislados solos. Ahora sí, imagínense que tenemos esta situación en la cual vamos a multiplicar 13x por x3, más 4, ¿ok? ahora si se fijan lo que estamos multiplicando es un término sólo, pegado, por dos términos diferentes pero que están adentro de paréntesis, fíjense que siempre están adentro de paréntesis, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar algo que se llama la ley de la garra, ¿por qué? porque si se fijan aquí parece que se está haciendo una garra, ¿por qué? porque estamos multiplicando todos con todos, ¿ok? este 3x tiene que multiplicar a esta x y a este 4 y si tenemos dos términos diferentes, vamos a tener también dos términos diferentes en el resultado, ¿ok? dos términos adentro del paréntesis, dos términos afuera en el resultado, 3x por x para empezar nos va a dar 3x al cuadrado, según lo que vimos anteriormente, ¿ok? y luego vamos a agregar aquí 3x por más 4 nos va a dar 3 por 4, 12 y la x se queda pegada pero solita, no tiene con quién matarse. Entonces como resultado nos va a dar 3x cuadrado más 12x. Ahora vamos subiéndole tono a estas cosas, vamos poniendo una operación un poco más complicada, aquí ahora lo que vamos a hacer es multiplicar paréntesis, x cuadrada menos 1 por otro término en paréntesis, imagínense que nos dan x cubo menos x cuadrada más x, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? de nuevo, vamos a tener que aplicar la ley de la garra todos contra todos, vamos a multiplicar x cuadrada por x cubo, x cuadrada por x cuadrada y x cuadrada por x, ¿qué nos va a dar como resultado? como esta está en rojo voy a escribir el resultado en rojo, x cuadrada por x cubo nos da x y sumamos los exponentes, nos da x quinta, x cuadrada por menos x cuadrada, pues por leyes de signos tenemos que poner menos para empezar y ahora sí, x por x y nos da x cuarta, de nuevo sumamos aquí los exponentes y finalmente x cuadrada más x, por leyes de signos tenemos que poner el más aquí, nos va a dar x cubo porque sumamos los exponentes. Ahora vamos a verlo con el siguiente término, ya multiplicamos x cuadrada, ahora queremos multiplicar el menos 1 porque siempre es todos contra todos, y el menos 1 de nuevo va a multiplicar a todos los términos que están aquí adentro. Entonces vamos a hacer menos 1 por x cubo nos da x cubo, menos 1 por x cuadrada por menos x cuadrada, menos con menos da más, entonces nos va a dar x cuadrada y finalmente menos 1 por x, eso nos va a dar menos x, o menos 1x, recuerden que cuando tenemos 1 enfrente bien podemos eliminarlo y ya nuestro resultado de toda esta operación sería hacer las sumas y las restas necesarias para simplificar, x quinta no tiene con quien matarse, x cuarta tampoco, menos x cubo más x cubo, ésta sí se puede eliminar entre sí, más x cuadrada, menos x y ahí tenemos nuestro resultado ya simplificado, ok. Ahora, lo que quiero que vean es si se fijan teníamos 2 términos aquí adentro del paréntesis y otros 3 aquí y si se fijan como resultado nos dieron 6 términos afuera, ok. Para checar que su operación estuvo bien siempre cuente el número de términos que les da al principio, no antes de simplificar, tiene que ser la misma, el mismo número de términos que si ustedes multiplican 2 por 3, los 2 de aquí el paréntesis por estos 3 de aquí el paréntesis, ok. Esa ley siempre es buena para verificar. Ahora, nos quedan 2 casos más por revisar, ambos están bastante simples y fáciles. Ahorita vimos si hubiéramos multiplicado 2 polinomios o 2 sets de paréntesis por ellos mismos. ¿Qué pasaría si tuviéramos que multiplicar 3, 4 por a más 5 por a menos 3? ¿Qué haríamos aquí? Bien, una de las respuestas en automático podría ser que multipliquemos, aplicamos ley de la garra y todos contra todos, 4 por a, 4 por 5, 4 por a y 4 por menos 3, pero eso sería una friega soberana. Mejor lo que vamos a hacer es simplemente tomar este término y empezar a multiplicarlo aquí abajo, no más este término aislado, nos vamos a olvidar del a menos 3. 4 por a más 5, vamos a multiplicarlo de manera más simple, 4 por a nos va a dar 4a, 4 por 5 nos va a dar 20 y el signo de aquí se queda sin un medio 20, ok. Ahora sí, este término lo vamos a tomar y lo vamos a multiplicar por el que falta, entonces vamos a tener 4a más 20 multiplicado por a menos 3 y ahora sí, ¿cuántos términos nos debería de dar al final? Nos debería de dar 4 términos, ok, 4a lo vamos a multiplicar por a, 4a lo vamos a multiplicar por menos 3, 4a por a nos da 4a cuadrada, 4a por menos 3 nos va a dar menos, con más da menos, entonces por eso escribo aquí el menos, 3 por 4, 12 y la a se queda ahí y ahora nomás nos queda multiplicar el 20, el 20 lo vamos a multiplicar por a y el 20 lo vamos a multiplicar por menos 3, 20 por a nos da 20a, así de simple, 20 por menos 3 nos da menos 60, ok, y así de simple ya queda, ahora nomás nos queda simplificar, el resultado entonces sería 4a cuadrada más 8a menos 60 y este sería el resultado de nuestra operación que teníamos aquí arriba, si se fijan nos sale mucho más fácil primero hacer una multiplicación y luego con ese resultado hacer la multiplicación completa que intentar hacer todos con todos, eso sería una friega bastante soberana. Nuestro último caso especial que quiero que veamos es un error bastante común entre todos los alumnos, vamos a cubrirlo más en productos notables pero vamos viéndolo desde aquí, supongamos que les dan este término a más b entre paréntesis y eso elevado al cuadrado, ahora si ustedes se acuerdan de sus exponentes, cuando ustedes les decían 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 por 3, ok, entonces aquí en este caso ¿qué es lo que vamos a tener de resultado? bueno para los que dijeron a más b por a más b están en lo correcto, ok, se agarra todo el término dentro del paréntesis y se multiplica por sí mismo, el error súper común aquí que quiero que eviten no hacer por favor, ojo, es que agarran a más b al cuadrado y automáticamente lo ponen como resultado a cuadrada más b cuadrada, no se puede hacer esto, ok, por favor evítenlo, no, esto es un error súper común, cuando tengan un término dentro de paréntesis siendo elevado, tienen que multiplicar todo el término por sí mismo y bueno, una vez que ustedes ya tienen esto, lo pueden multiplicar con lo que ya aprendieron y eso es todo para multiplicación algebraica.